Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues venga, vamos con otro episodio número 65 y pasaremos una jornada completa con Pablo García, el madrileño, con un currículum increíble y además un tío súper divertido que os va a encantar. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos porque ya veo que viene por allí. ¡Vámonos! Bueno, Pablo, ¿dónde me has quitado esta mañana? Nada, vamos a hacer ahora el físico. Hemos venido aquí al box para prepararnos para hacer el físico hoy, con Roma y con Ivancho. Ajá. ¿Viene también Ivancho? Sí, viene Ivancho. Oh, qué bueno, bueno, vamos a pasar una jornada porque Ivancho nos va a dar mucho juego. Si este señor Pablo nos va a dar juego, Ivancho nos podéis imaginar. Vamos a hacer un recordatorio, porque no sé si os acordáis, hace ya casi cuatro años yo estuve con este señor, estábamos en Brunete. Sí, cuando empecé con Gaby Réca, no fue justo el primer día que estuviste con Chingo, me acuerdo. Sí, sí, el día del Chingoto. Vamos a meter por ahí las emagres para que veáis la cara de chavalí que tenía. Sí, ahora ya antes estaba mejor. ¿Estabas mejor antes? Ah, bueno, bueno. Pero la verdad es que, bueno, un tío con una ilusión, con una energía que todavía la mantienes, es verdad, ¿eh? Entonces, hasta ahora, han pasado muchas cosas. Porque, bueno, cuéntame un poco tu currículum. Bueno, yo creo que desde allí hemos sido campeones de España, campeones de Madrid absoluto, tricampeones de España con las selecciones, con todas las selecciones, la de menores, la absoluta y campeón, también individual. Sobre todo, más importante para mí, más especial, es medallista de Cracovia, de plata, que la verdad es que eso no lo puede tener cualquiera en su casa o en su currículum. Tenemos un medallista olímpico. Sí. O sea, ¿me vas a enseñar luego la medalla? Luego, luego te la enseño. Tengo muchas ganas, yo tengo muchas ganas de verlo porque, oye, ¿no? Todos los días puedo tocar a un medallista olímpico. Yo creo que todo el equipo, en realidad, de la selección, fuimos como si fuese una exhibición, pero es verdad que cuando llegamos allí y vimos el torneo, la forma de prepararlo, dijimos, uy, esto no es una exhibición, estamos de torneo de verdad. Ajá. Y, claro, nos fuimos avanzando y nos lo fuimos creyendo más. Y es verdad que, al final, tenemos un reconocimiento por el COE de que tenemos una medalla olímpica, de verdad. ¿De verdad va a ser un día olímpico? O sea, olímpico de unas olimpiadas, ¿eh? Tal y como las conocemos. Hombre, yo creo que eso fue la puerta, ¿sabes? La gente estaba allí muy ilusionada. Se llenaron las gradas en las finales porque llovió antes y no se pudo jugar allí en la plaza mayor, jugamos. Pero es que creo que mi partido empezó a las 2 de la mañana y seguía habiendo gente en la grada por un problema de partidos y seguía habiendo gente en la grada. ¿De Toledo o de Madrid? Porque esto es otra cosa que todo el mundo, a ver, vamos a aclarar. No, yo soy nacido en Madrid, 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 lo pone en mi DNI, además. Pero vivo en Toledo, hace muchos años, en Illescas, aquí, bueno, Toledo, que estamos a 25 minutos de Toledo, 27 de Madrid, estamos a la mitad, pero resido en Castilla-La Mancha. Bueno, cuéntame, a ver, la agenda del día. Nada, bueno, íbamos a desayunar, pero no vamos a desayunar, porque vamos a hacer ayuno. Eso es lo primero, porque no hay nada abierto. Vamos a entrenar aquí un poco en el box, con Roma y Bancho, luego iremos para el pádel, que hoy no está Juan y porque está en Miami. Es que se lo pasa un poco más en línea. Está en Miami, Juan y. Entonces haremos el pádel con Luis San, luego iremos al físico, uy, al físico no, al físio. ¿Al físio? Al físio con Juan, allí al lado de donde vivo yo. Y luego pasaremos un momento al club a ver un poco a los niños, a las medallas. Al perrete. Bueno, pues esto, que esto comienza ya, así que vámonos al físico, que ya va siendo hora, ¿sí? Vamos. ¡Vámonos! 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 Preséntame, ¿quién te va a mi lado? A Roma, nuestro preparador físico, a Dibancho y mío. Roma, tienes el cielo ganado, tienes el cielo ganado tío, o sea, ¿cómo se lleva el físico de estos dos fenómenos? Bueno, primero con mucha paciencia, mucha, mucha paciencia, creo que es algo que la única persona que me saca de quicio es mi padre y llevo 33 años aguantándole, así que creo que esto dentro de lo que cabe me ha resultado entre mis días fácil, ahora eso sí, hay días que tengo que volver a casa y respirar con calma. Vale, mira, yo lo primero que me sale, estos dos están pícame gallo, pícame gallina, constantemente, o sea, es algo, es tremendo. ¿Quién de los dos, así directamente, voy a poner ya la confrontación, quién de los dos hace mejor el físico y quién es el más blandito? Y Bancho, Bancho lo hace mejor. Y Pablo es más blandito. Sí, sí, totalmente, no pasa nada. Sí, sí. Esa mano izquierda como para, ¿no? Nos decías que no vale ni para coger pan. Ni para coger pan, sí. Hay veces que me lo deja así, como sujetando como un bolsito, como las niñas, por eso ponen así abajo y poco más, y poco más. Yo entiendo que trabajen todo para que no generen descompensaciones al final, que sean coordinados a todos los niveles. Y bueno, siempre les digo la coña que nunca sabemos si vamos a terminar la temporada con el brazo izquierdo. Sobre todo, esto empezó un poco por el tema del hombro de Iván, que le digo, bueno, tenemos el brazo izquierdo que nunca se sabe. Bancho, otra vez aquí, macho. Otra vez desde dentro del pádel. Me echaba el de menos, eh. Te echaba el de menos, 100%. Oye, ¿qué tal con Pablo? Esta es vuestra, digamos, segunda temporada, ¿no? Porque la temporada pasada acabamos ese proyecto de últimos meses. ¿Cómo se presenta esta temporada? Yo estoy recuperándome de una lesión, como ha hecho Roma, y la verdad que con mucha ilusión. Tengo ganas de hacer un proyecto a largo plazo con Pablo, que está un poco ahí cambiando mucho de compañeros, y que hace un proyecto a largo plazo. Tengo mucha ilusión. Y sobre todo, bueno, lo que le pide a Pablo es compromiso, entrenar duro, y hasta ahora poco a poco vamos a mejorar y lo está cumpliendo. El físico es muy importante, ¿vale? Lo estamos viendo. Jugadores profesionales están cada día más como aviones, como cohetes. ¿Dirías que para ti es esa asignatura todavía pendiente a mejorar? Sí, sí, totalmente. Pero igualmente yo empecé muy mal, ¿eh? Aquí poco se habla, pero si somos reales, al principio fue muy malo. Yo incluso estaba hablando con el psicólogo y dije, digo, yo esto no voy a poder hacer dos horas, tal, y poco a poco me ir acostumbrando, he ido mejorando. Me cuesta mejorar esta zona bastante, ¿sabes? Porque nunca la… aparte de que creo que mi cuerpo me cuesta muchísimo, como hice Roma, muchos ejercicios. Por ejemplo, el tipo de tirar fuerza me cuesta más porque tengo las extremidades muy largas a lo mejor y encima mi cabeza tengo que acostumbrarla a mejorar en este aspecto mucho más. Pero desde lo que empecé a lo que estoy ahora, es verdad, creo que me mejora bastante. Y bueno, poco a poco con Ivancho, estoy contento. Ivancho me ayuda mucho también aquí porque me ayuda, me intenta picar, que también es lo bueno de un equipo. Y entonces, bueno, le llevamos muy bien al día, ¿sabes? El cargo un poco más, pero… Román, que te he interrumpido en mitad de la sesión, sé que queda porque es que estos chicos hacen dos horas de físico, dos horas, si habéis escuchado bien. Ya hemos pasado a la primera mitad. Exacto. Vamos a por la segunda, ¿no? Vamos a por la segunda. Bueno, pues venga, que nos enfriamos. Vámonos, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Que buena Sí, pero ahí me mata Qué cagón Pégale ¿Pero por qué se pone ahí adelante? Pues porque si no me matas No, si la voleas me la estás tirando abajo ¿Por qué ahí para adelante? Va No, 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 no No, no, no Ah, ah, qué buena Más lento del caballo el malo, tú Vaya, qué lech ¿Eso lo han grabado? A ver Buena Me gana en bola de oro esa Él No Apuesto a que pierda, viste el cagón Sí, pero porque te voy a ganar ahora 7-2 y vas a flipar Vime, dale Tocorre Sí, jaja Buah, qué p*** de leche, tío Tienes, 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 tío No, 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 4 Espera, 5-0 Pero le regalo un punto, 4 Venga, va, va, si, si Para, para, para ¿Qué? Venga, no me jodas Te lo rompo, te lo rompo si quieres Pero escucha Pero si esto era un globo de Benjamín Pero, pero que Benjamín Perdón, 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 perdón Perdón ¡No! Una buena, 3 fallos ¡No! ¡Qué ojete! ¡Estás jugando vivo, Ancho! ¡No! ¡No! ¡Qué mala! ¡Que sí que sí, me han ido a pisar bolas! ¡No! ¡Ah, el tonteo! ¡Qué fácil! ¡Qué ojete, boludo! ¡Qué ojete, boludo! ¡Va! 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 Os presento a Luis El segundo de a bordo, podríamos decir, ¿no? De la Academia de Juani. Eso es. Me ha tocado a mí estar con los chicos esta semana. Por desgracia. Por desgracia, efectivamente. Con circunstancias. Sí, aquí estaremos. Oye, vamos a ver. Eh… Ya habéis visto el entrenamiento. ¿Todo igual? ¿Siempre es así? Mmm… No siempre. ¿Podría decir una cosa? Quiero que hable con… Que sea sincero. Con todo. Siempre hable sincero. ¿Podemos decir el mote que tenéis? Sí. Sí, claro. Son las tóxicas. O sea… Son las tóxicas. O sea, es una cosa… Santi no se haga. Las tóxicas. Se queja de uno, se queja del otro, no sé qué… O sea… Es una cosa… Bueno, que cuando ya venga Juan y un día que os lo comente, pero vamos… Son las… Mira qué caras. Me has sorprendido porque… La verdad es que me lo dices tú. Eh… Lo salen por detrás aquí el grupo ya, eh. Nos tiene… Pero escucha… Esto… Esto hace equipo. Sí, hombre. Esto hace equipo. Otra cosa no, pero la verdad que… El equipo que tenemos estamos muy contentos. Y la verdad que disfrutamos un montón de los entrenos. Oye, ¿del mono qué quedó? Si ganamos a Coillo Tapia, nos compramos un monito. ¿Lo del mono qué al final? Este año. Este año. Sí, vamos a recordarla. Vamos… Teníamos… No. ¿Sabes que él tiene apadrinado un mono? Yo tengo apadrinado un mono. Te lo juro. ¿En serio? Oye, ¿nos podemos traer a ese mono? No, no se puede traerlo. Es un centro privado. Yo lo tengo apadrinado con mi mujer. Y… Y cuando se enteraron… Imagínate, Jorge. Cuando se enteró Juan y me dijo dónde está, que voy a por él. Claro. Lo que estás dando cuenta es que… Si nosotros dos estamos mal, el equipo también está mal. Sí, sí. ¿Quién apadrina un mono? Ya. Bueno, chicos. Hoy os tengo preparado una cosa porque yo sé que estos dos, como están constantemente ahí… Dale, que te pego uno con otro. Os he preparado esto. Este. ¿Quién toca la bola más limpia? Lo vamos a nombrar así, ¿eh? El título. ¿Quién toca la bola más limpia? Me parece bien. Luis, mira. Tú les vas a tirar las bolas para que luego no digan… No, es que me las has tirado mal, tal, esto, lo otro… Me he hecho la culpa a mí, si quieren. Escoge qué cinco golpes vais a hacer primero. Tú escoges el primer golpe. La volea de… derecha. ¿Volea de derecha? Derecha. Volea de derecha. Cinco tiros. ¿Vale? ¿Qué golpes escoge tú? Bandeja. Bandeja. Eso es complicado. Es muy difícil. ¿Cómo lo vas a hacer? Para poder vencerla… La empujora. La empujora. Bandeja. Él quiere bandeja. A veces la bandeja plan. Bueno, cinco tiros. Cinco tiros. Vamos a hacer la porra. ¿Quién crees que va a ganar? Yo apuesto fuerte por Ivancho. El equipo me tiene fe a mí. Yo me voy con mi protagonista del episodio número 65. Nada, nada. Apuesto por él, porque si no se hunde. Va. Va. Una. Una. Ah. No. Una. Ah. Una. La he cagado ya. Estoy cagado, tío. Pero… Estoy cagado, tío. Pero… Le he pegado con esto y salió directo a la cámara. Pero… Bueno… Va. ¿Eso vale como una? No. 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 Esta sí la meto seguro, eh. Mira. Una. Y… ¡Ah! ¡Ah! Esa sí que es meterla por dentro. ¿Sí o no? Sí. La otra no. ¿Y eso qué es? Una. Claro. Una. Dos, dos. Dos. Tres, dos. Tres, dos. Va. Me empablo bien. ¡Ah! Pégale fuerte. Pégale un remate a la mierda. ¡Pasó! ¡Ha pasado! Bueno, vamos a ver, chicos. Eh… La pala ha aguantado. La pala ha aguantado. Sí, más o menos. Bueno, más o menos. Sí, sí, sí. Más o menos ha aguantado. Yo te regalo una luego. Vamos a ver. Tiros de bolilla de derecha. He ganado. No ha apostado por mí. Vale, vale, vale. Gracias, Santi. Ya ha apostado por él. Claro, claro. Gracias. Ivancho. Nos retiramos este año. Declaraciones. Tengo que decir una cosa. Que si hay cuatro retos y me ganan uno… Bueno… Ha estado bien, ha estado cerca, no pasa nada. Pero en general gano yo. Estoy bien. No voy a añadir nada más. Bueno, chicos. Y ahora es el momento de la bajada de pared con el radar de velocidad. Luis, vas a ser tan amable de tirarnos las bolas. Vamos a intentarlo. Y bueno, a ver. Ivancho… Todo el mundo me lo estáis pidiendo. Además que me lo estáis pidiendo constantemente cuándo va a venir Ivancho. Lo que pasa es que Ivancho tiene una… Está saliendo. No es que tenga. Está saliendo de una lesión, ¿no? De hombro. Así que hoy yo creo que no va a ser el momento. Llevo tres meses, entonces cuando practico un poquito más, me animo. Me animo. Bueno, de momento hoy no será el momento. A lo mejor se pica un poquito, ¿no? A lo mejor hace alguna provecita, pero no lo va a tirar con todo. Eso es. Pablo, ranking 164. Lo metemos ahora por aquí. Mario Huete, ¿vamos a poder con él o no? No sé. No sé. Nunca… Es que nunca me he pedido una… Con el radar, ¿verdad? No, nunca. Yo he sido un campo de estar. Digo que estás cerca. No sé en qué rango estoy. No sé en qué rango estoy. Sé que en el remate le pego muy fuerte, pero no sé en la bajada para el juego. Bueno, pues ya sabes. Cinco oportunidades. Así que venga, vamos a ello. Va, vamos. 159. 153. Esa se quedó en cinta. 159 ha entrado, ¿eh? 159. Cuidado. Yo he dicho que va a estar muy cerca del Huete. Cuidado. 159. Está en segundo ahora mismo. Cuidado. ¡Entró! ¡No! ¡Ojo! Ha igualado el récord, pero no ha entrado la pelota. 164, pero no entró. Revienta a Pablo, ¿eh? Déjate la p*** de vida. ¡Entró! No me lo puedo creer, tío. Eso no lo tengo tan bien como antes. 159. ¿En cuánto estoy? ¿En qué puesto? Segundo. ¡No me jodas! ¿Segundo en todo o qué? No, no, mal, mal, mal. Joder. Voy con mucho miedo, tío. Tranquilo. ¿Cuánto voy? 140. 43. Lo supero seguro, eh. Dime. 51. 51. Voy subiendo, voy subiendo. Entra, entra. Acércate, acércate. Va muy fuerte, tío. 50. ¿Cuánto? 50. Vale, vale. Última, última. ¿Estás recuperado del hombro o no? No, pero lo estoy sintiendo, eh. Un poquito. Eh, lo estoy sintiendo. ¿Me tengo que colocar bien con las piernas? ¿Cuánto? 161. ¡Vamos una más! No, 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 no. No, no puede ser, no puede ser. Bueno, tenemos aquí a la animadora, eh. Ha sido... Le han faltado los pompones, eh. Porque esta es la velocidad que ha conseguido Pablo, 163 km hora, pero en los registros, en los registros, no sé si me habéis escuchado, en los registros aparece un 163 km hora. 164 km hora, que era la velocidad zamatina. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Y dos veces se han quedado en la cinta. No es que lo haya tirado a mitad de pared, es que se ha quedado en la cinta. O sea que, bueno, te tengo que dar la enhorabuena, porque estamos ahí... Te estás riendo marihuana de mi ganaigo, eh. Está así. Estamos ahí y yo... Mario, con todo el amor del mundo, pero es que quería que esto se desbloquease ya y que hubiese ahí una nueva cara en la parte alta del ranking. Segundo, como siempre, ¿no? No, pero no, pero no, que está muy bien, oye, que te doy la enhorabuena, que estamos en pleno invierno y que lo ha hecho increíble. Así que, enhorabuena, macho. Bueno, gracias. Compromiso tenemos ya aquí del fenómeno de que vas a romper el ranking. Lo voy a intentar, lo voy a dejar todo. Bueno, de aquí en una semanita, cuando se recupere este hombro, lo tenemos aquí, eh, con el radar de velocidad desde dentro del pádel, intentando hacer el asalto al ranking. Si puedo decir una cosa, creo que mi compañero hubiera podido superar el reto porque, con rabia, te aseguro que lo he vivido, la destruye. Entonces, estoy seguro, por eso me la animaba mucho, porque estoy seguro que lo supera el récord. Bueno, lo vemos muy prontito. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!